El precio de estos productos está en función a su finura. Cuanto más finos, como este material, que viene a ser el pelo de la cría, el precio en el mercado es 9 dólares. Este es una calidad más gruesa, un poco más gruesa. Este está a 7 dólares y 50 el quiebra. Acá tenemos ya productos. Este producto, nosotros lo medimos en micronajes, en la finura del pelo. La finura de este pelo está en 19 micrones. De 19, no, no, perdón. Está en 28 micrones. 28 a 30 micrones. Esta lana, que es una de las más gruesas, está de 30 a 34 micrones. Entonces, en precios, hemos dicho que los finos están en 9 dólares. Los semifinos están a 7.50. Estos intermedios están a 4 dólares y 50. Y estos están a 3 dólares y 50. ¿Y en vellón? Ahora, también en la clasificación sale esta lana menudita. Esta lana cuesta 1 dólar y 50. Ahora, cuando lo compramos, lo compramos a 100 billones, el precio por kilo es 6 dólares. Entonces, a medida que se va transformando, el precio que yo voy obteniendo se va volviendo más alto. Cuando voy a lavarlo, el producto se incrementa más porque pierde de peso y se va a necesitar pagar el servicio de la fábrica que vamos a utilizar para que no lo lave. Igualmente, cuando se peina, también vuelve a bajar de peso y se incrementa más el costo.